Hola, buenos días, tardes o noches a todos o lo que sea por allí, como siempre no me importa. Y bueno, esto es el vídeo del personaje de la semana, que para el que no lo sepa, pues bueno, he decidido que vamos a jugar cada semana un personaje nuevo. Bueno, vamos, voy a jugar yo, vosotros jugaréis lo que queráis. Entonces, ¿cómo se hace? Votando en los comentarios. Lo que pasa es que la semana pasada fue bastante caótico, porque la verdad que no me lo preparé bien, me lo pensé muy mal. Pero bueno, tampoco pasa nada. La cosa era coger un personaje nuevo, un personaje instinto y que vosotros participárais. Lo hice mal, pero al final el objetivo fue ese y se cumplió, o sea que tampoco hay un drama. Pero esta semana sí que tengo ya las reglas bien establecidas y de hecho voy a añadir algo nuevo. Bueno, lo primero que decir, se vota comentando en el vídeo de YouTube y es un voto por persona, obviamente. Y solo cuentan los comentarios que tengan un personaje, no vale decir dos, en plan Chaojo, no sé quién. No me vale eso, no lo contaré. No contaré los votos, o sea los comentarios, que sean subcomentarios de otros. O sea, si uno comenta Steve y el otro responde a ese comentario poniendo Steve también, ese no lo cuento. Lo siento, o sea, si lo ponéis así no lo voy a contar. No cuentan los likes en comentarios. En plan, este comentario tenía 10 millones de likes. Es que me da igual, ojalá llegue un comentario de 10 millones, que no va a pasar. Pero aunque llegue a 10 millones de likes y el otro llegue a uno, me da igual, van a contar lo mismo. O sea que si os dais like, pues muy bien, pero no va a contar como voto. Y una vez hayamos hecho el recuento de votos, que por cierto terminarán las votaciones el sábado a las 23.59. O sea, el domingo ya no cuentan las votaciones. O sea, es el sábado, a esa hora, o sea a las 12 de la noche del domingo, miraré lo que habéis votado y ya no entrarán más. Y cogeré los 4 personajes más votados, más o menos. Si 4 son muchos, cogeré 3 o 2. Bueno, los personajes más predominantes y haré un Straupol. ¿Por qué? Porque la semana pasada me dijeron, ostras, es que ganó Lars, pero es que estuvo a punto de ganar Steve. Y yo voté a no sé quién, y no sé quién tuvo solo un voto. Y si en verdad me vas a elegir entre Steve y Lars, pues te he votado a Steve. Porque si no la gente dice que siente que como su voto es muy inútil, ¿no? Si solo ha votado él por ello, y tener que votar siempre al que más votos tiene para que salga, pues que sería como que le forzaría mucho a votar siempre las respuestas que han salido más. Entonces, pues eso, podéis votar a quien queráis, y los que más salgan haré un Straupol que pondré en Twitter. Ya sé que es un lío, sé que es un poco un lío, o sea, el domingo haré un Straupol en Twitter, pero es que no tengo otra forma de hacerlo, porque me parecería más feo hacer un vídeo nuevo, diciendo, venga, comentad en este vídeo, ya os pido que comentéis en un vídeo, y no sé, no está de... o sea, no me parece feo, pero ya hacerlo en dos me parecería un poco ya rascar de donde no hay. Sacar un poco de provecho el que no debería. Así que ya está, esas son las normas, votáis en los comentarios, no valen todo lo que he dicho, obviamente no vale Lars, o sea, el que vote a Lars, pues bueno, no va a salir como si votéis todo el mundo a Lars, pues el hijo del personaje, listillos. O sea que, ya está. Hasta que ha llegado el vídeo, esas son las reglas, y pues venga, chavales, a votar.